Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy le toca el turno finalmente a la reseña de Le Mal Elixir. Bueno, el último lanzamiento en este año 2023 de Jean Paul Gaultier, que bueno, sabemos que está teniendo muchísimos Le Mal, sacan flank, entra flanker, el tradicional Le Mal que salió en los años 90, que bueno, es una de mis fragancias más usadas, realmente que más las disfruté durante su momento. Hoy en día la tengo un poco olvidada porque bueno, ya encontré otros flankers, sobre todo el Le Mal Le Parfum, que ustedes creo que lo saben, es de mis preferidos, una fragancia que desde que salió la uso sin parar, en cita sobre todo, cuando quiero tener algo seductor, algo atractivo, bueno, esta es mi fragancia ideal para eso. Y bueno, ahora vamos a ver de qué se trata esta, que la probé otro día en un video de primeras impresiones, que si no lo vieron, bueno, queda flotando por algún costado, seguramente lo hayan visto, porque muchos de ustedes comentaron ahí, estaban esperando que les haga mis primeras impresiones de esto, que en verdad, una fragancia que cuando la probé por primera vez me gustó, me gustó bastante, era más que nada lo que me gustaba, y dije, bueno, pará, es el aroma que me imaginaba, es el aroma que más o menos pensé que iba a ser, pero bueno, Quentin Biss acá nos trajo justamente una versión de Le Mal, que bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Vamos a sacarlo de acá, obviamente les voy a dejar una aproximación por el costadito, vemos que dice Le Mal Elixir, una caja, una lata mejor dicho, que es dorada, este dorado combinado con un marrón, y bueno, la botellita vemos que es así. Una botella que me gusta como es el diseño, la verdad que está bueno, este cuerpo de marinero medio como robótico, la verdad que me gusta bastante. Nos encontramos acá una argolla que es muy ancha, de 75 mililitros es esta versión, también la podés conseguir en 125, acá en Argentina por el momento no ingresó, yo tengo esta de casualidad porque un chico la vendía y me la ofreció, y bueno, obviamente no me pude resistir, la terminé comprando. Pero si hubiese sido por mí, directamente me iba por la versión de 125, y ahora te voy a comentar por qué y si lo hubiese hecho. Bueno, una fragancia que vas a tener unas notas para que vos tengas una idea, y nos vamos haciendo un panorama, una salida combinada de lavanda y menta, y luego en el corazón nos encontramos vainilla, benjui, y en el fondo vamos a tener tres notas, miel, tabaco, y por supuesto también acompañándonos acá el haba tonka. Bueno, vamos a probarlo de este lado, como para que puedan ver cómo va el spray. Un spray que tiene una salida muy buena, aceptable, como son por lo general los sprays de Le Mal, realmente me gusta cómo funcionan. Bueno, esto es sumamente riquísimo, ya desde la salida, sobre todo si a vos te gusta la Le Mal, la tradicional, bueno, esta te va a gustar también, si te gusta la Le Mal Le Perfum, esta también te va a gustar, porque realmente se nota que es una fragancia que está dentro de la familia de Le Mal, y que viene justamente a tener el ADN ahí detrás, acompañándonos. Pero qué, es un ADN que se torna muchísimo más, para que vos tengas una idea, no gourmand, pero sí dentro del estilo avainillado, más tirando como a un postrecito, como un chocolatoso, realmente es una fragancia que me gustó bastante, esta salida fresca entre la lavanda y la menta, que justamente la menta se siente bastante, hacen que justamente la vainilla que luego empieza a aparecer, se torne como un, como te digo, una vainilla que no sea tan pesada ni tan densa, porque justamente la menta la viene como a equiparar. Hacen un aroma riquísimo, un aroma totalmente atractivo para mi gusto, un aroma que te va a invitar a acercar al otro, que te va a invitar a oler, a disfrutar de la fragancia, sobre todo si buscas una fragancia que cumpla con este aspecto de seductora, atractiva, este tipo de aromas que inviten al otro, bueno, esta justamente, para mi gusto, es una fragancia ideal para eso. Realmente me gusta olerla, me gusta disfrutarla, las veces que la he utilizado en estos días, bueno, me tomé la paciencia de probarla bien, de ver qué onda, cómo viva, este tipo de cosas. Lo que sí quizás me deja un poco que desear es el tema de la fuerza. Yo cuando dije, bueno, Le Male Elixir, me imaginé quizás una fragancia que tenga potencia, que tenga fuerza, como por ejemplo lo es el One Million Elixir, que sabemos es una fragancia bestial. En este caso dije, bueno, capaz que tiene fuerza, se hace notar mucho, un Bismou, una fragancia que destrone, no sé, para salir de noche, romperla. En cuanto a eso, no, porque la veo una fragancia mucho más sutil, mucho más cercana. Una fragancia que te va a recordar un poco, eso sí, bueno, como te digo, Le Male Elixir, perdón, Le Male Le Parfum, te va a llevar como un poco al recorrido de esto. En algún punto de la fragancia también te recuerda a la Armani Code Absolute, sobre todo en la parte final, viste, la parte esta que es medio dulzona, con el abatonca, con el tema de la vainilla. Te van a recordar un poquito aquella otra, y justamente con este tono, que en esta fragancia juega un partido muy grande la miel. Una miel que hace que justamente esta vainilla se torne un poco más densa, más dulzona, pero no dulce agobiante, sino como te digo, sino como un dulce goloso, viste, bueno, hace un aroma seductor, atractivo, y bastante, bastante, bastante magnético. Este aroma que te da, mmm, qué ganas de oler, bueno, así, realmente me gustó un montonazo en cuanto a eso. Lo que sí también me recordó un poco, en un cierto punto, es al One Million Royal, que acá también tenemos a Quentin Bees en la fragancia trabajando, y bueno, puede que haya empleado algunas moléculas que suele trabajar él, sabemos que en esa otra fragancia también tenemos Benjui, también tenemos la vainilla, entonces puede que también te recuerde un poco el recorrido de aquella otra fragancia. Pero bueno, centrándonos en esta, una fragancia que me preguntas, che, ¿cuánto dura esto? Mira, la duración, muy buena, eso sí, una fragancia que te dura arriba de las 8 horas, a mí me acompañó durante todo el día, ayer la usé todo el día, estuvo conmigo todo el día, lo que sí, como te digo, la duración no tiene nada que ver con la proyección. Proyección durante la primera hora, luego de eso, ya es una fragancia que está mucho, cerca nuestro, te diría que más tirando medio metro como mucho, o quizás en algún movimiento, deja estela, pero no es la fragancia que vos te pongas y vayas a ir proyectando lo loco, al menos no es este tipo de aromas, si, por ejemplo, hay muchos de ustedes que dicen que el embal de perfam no les proyecta o no dura o no se siente, bueno, esta en proyección es aún más baja, así que tener en cuenta eso, por si buscas justamente un beast mode, una bestialidad proyectando, no es el caso de esta fragancia. Lo que sí, bueno, en cuanto a halagos, en cuanto a cumplidos, la dio leer en mi casa a una amiga, una fragancia que le gustó bastante, me dice, che, Gonzá está buenísima, está muy rica, así que en cuanto a eso, tenerlo en cuenta, porque sí es una fragancia que justamente cumple en este mote conquistador. Algo que veo para usar justamente los días fríos, en los días de otoño, primavera, la noche, no es una fragancia para usar con calor, porque puede ser un poco agobiante, así que en calor, realmente yo no la veo, para el calor, bueno, ya hay otras opciones, pero eso sí, un aroma que tiene justamente esta cuota atractiva que me gusta, y bueno, obviamente, va a ser una de las que más voy a estar usando en los días que haces frío, o cuando te va a salir una cita de noche, algún encuentro íntimo, esto justamente para mí, va ideal con eso. La querés usar en el día a día, también, ¿por qué no? se puede usar tranquilamente, pero ten en cuenta que sean días que no sean calurosos y no sean muy pesados. Así que, esto es todo por hoy de esta L'Emal Elixir, que si me preguntás un puntaje, bueno, para ser justos, yo le daría quizás un 8 de 10, no le daría mucho más, porque bueno, no es un aroma que sea diferente, o que no haya sonido nunca en tu vida, porque como te digo, te recuerda a algunas que otras fragancias, pero en cuanto a lo que es el cumplimiento en sí de la fragancia, en cuanto a que me gustó mucho, le pongo un 8 de 10, porque me parece un aroma muy muy rico y muy seductor, que bueno, a mí me gustan este tipo de aromas y lo voy a disfrutar muchísimo seguramente. Muchísimas gracias por estar acá como siempre, dejame acá abajo en los comentarios qué te parece, si tenés alguna de estas fragancias, si te gusta, si no te gusta, qué te pareció a vos y por supuesto si la estás esperando o no. Otra cosa importante antes de retirarme, me preguntás, che Gonza, tengo L'Emal Elixir, perdón, tengo L'Emal Le Parfum, ¿qué hago? ¿La compro o no la compro? ¿Me va a gustar más? ¿Me va a gustar menos? Mirá, yo te digo, atractiva a su cuota seductora. Yo te diría que quizás pruébeslas, las dos, si no tenés ninguna y bueno, ahí decidas por tu cuenta, porque en este caso este juego entre la, como te digo, la miel, el tabaco y la batonca final le dan este toque diferencial a esta otra fragancia que ya apuntando al iris y el cardamomo tenían otro tipo de seducción. Así que se le notan las diferencias, se nota que comparten ADN, eso sí, pero bueno, tenedlo en cuenta por si buscas algo quizás un poco más te podría decir esta no sé si más madura, pero sí más como melosa a comparación de esta otra en cuanto al parte del tabaco que esta otra fragancia por supuesto no lo tiene. Así que para tenerla en cuenta, Lemal, Elixir, esto es todo por hoy, ahora sí, nos vemos en algún otro siguiente video como siempre, pasate por mi Instagram que es con Sergio Bojo Parfum, queda flotando por acá al costado, también lancé Close To Me por si no lo conoces, dejo flotando por acá al costado una aproximación, tengo The Lovers Dream mis dos perfumes, los podés conseguir a través de mi Instagram por si querés saber más acerca de ellos tengo las reseñas en el canal y bueno, nos vemos en algún otro siguiente video como siempre. Regalame un like, compartí el video y nos vemos en algún otro siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!